Sabe de la imaginación que tiene este futbolista, tiene una técnica muy particular para cobrar, para agarrar un efecto y bueno ya varios guardametas han sufrido los estragos del huevo Brian Lozano. Ahí está Rocha, también Herrera y Quiñones tratando de cazar un rebote, va a ser directo Brian Lozano, se perfila el uruguayo, atención aquí está el disparo, la pelota, gol, gol. Gol, gol del Atlas, impresionante lo de Brian Lozano, es el quinto del huevo de tiro libre en el torneo, es un especialista, donde quiso la puso el bicho en la trampa enredada y dejó a todos petrificados y con la boca abierta y ahí está, la afición del Atlas que lo festeja en el Estadio Victoria, Brian Lozano, increíble, impresionante, regalando corazones, goles y alegrías a la tribuna, aquí está, el gol por la salud, un gol que beneficia con cinco cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Brian, el huevo, Lozano, lo está ganando el Atlas. Otra impecable ejecución de parte del futbolista uruguayo.